Un corazón valiente, que no te quiero que cierre. No te confundas, Diego. No siento nada por ti. Eres un muy buen compañero, pero pues, nada más. De verdad, de verdad, de verdad, no te quiero ilusionar. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, yo pensé que... ¿Qué? Nada, nada, ojitos lindos. Nada. No me dejas caso. No te vayas a ofender, ¿eh? Pero, por favor, no vuelvas a intentarlo, ¿sí? Por fin. Voy a intentarlo. ¿Qué tal me veo? ¿Te gusta mi vestido? Estás preciosa. Estás bellísima. Quiero que Juan Marcos se arrepiente por haberme rechazado. Ya, por favor, Fernanda, ya déjalo en paz. Ya le hiciste demasiado daño. ¿Ahora quieres vengarte? ¿Sabes cuál es la mejor venganza? Olvidarlo. Además, él no sabe lo que se está perdiendo. No trates de consolarme con frases de libro de autoayuda, por favor. Omar, te estoy hablando en serio. Eres demasiado mujer para él. Él es lo que quiero y él es lo que voy a tener. No me está resultando fácil, es cierto. A lo mejor necesito a mi Lucy para pensar en mi plan. ¿Sabes qué me dijo Juan Marcos? Que era fiel a su mujer. Y es una pena porque entonces no voy a tener otra opción. ¿Lo vas a dejar? Viudo. Lo voy a dejar viudo. ¿Le gusta? Mucho. Eres muy bueno dando masajes. Yo soy muy bueno en muchas otras cosas. Yo amo a mi marido. Es que suerte que yo no soy celoso. Señor Juan Marcos. En diez minutos salimos. Quiero decirle que Génesis tiene fiebre. ¿Cómo? Mi amor. A ver, princesita. Sí, tienes razón. Sí, le tomé la temperatura y la fiebre no ha bajado. Me siento muy mal. Me quería probar el vestido que me regaló Fernanda, pero... Mírame. ¿Fernanda te regaló un vestido? Ay, sí, una preciosa. Cómete, por favor. Hay que llamar a un médico. No, no hace falta. Debe ser una insolación. Nada que no se cure con un buen descanso. Mire, yo soy enfermera. Quédese tranquilo, la voy a cuidar. Sí. Le pongo unos pañitos fríos y ya le baja la fiebre. Usted vaya a la fiesta, que mañana ya va a estar bien. Sí. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa me llama. ¿Me ayudo? Sí, por favor. Tenemos que aprovechar que tu novio no está. Y cuando seas una mujer casada, nos podemos seguir bien. Ay, no. No, espera. ¿Qué pasa, hermosa? No me escuchaste, ¿verdad? Te dije que me caso con mi único hombre. Con quienes me muerde desde los 15. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí, sí. Perfectamente. Tuve mi primer y más fuerte amor a esa edad. ¿Sí? Se llamaba Sammy. Fue la mujer más importante de mi vida. Nunca más la vi. Aunque no dejo de recordarla. ¿Y por qué no la buscaste? No. 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 ¡Más.